Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi empresa propia. En esta oportunidad está con nosotros el señor Juner Barrios, gerente general de Creadores de Abundancia. Juner, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Encantado, Edwin. Muy agradecido por el espacio y primero felicitarte por todo lo que haces por los emprendedores, por el trabajo que vienes realizando, de verdad es increíble. Y muy agradecido por estar el día de hoy aquí. Bien, cuéntanos Juner, ¿a qué se dedica el proyecto que tienen ustedes? Pues es un mundo fascinante. Nos dedicamos a trabajar con la gente que quiere hacer negocios, que tiene esas ganas de hacer negocios, y les ayudamos a trabajar un poquito el tema de su mentalidad para que empiecen a pensar como empresarios, el tema de trabajarles el carácter para que ellos se atrevan y vayan a ganar siempre.